¿Qué? Un llamamiento para nosotros Es lo que Dios hace a nuestro corazón Cuando nos dice que vengamos pronto Y escuchemos atentos su llamado Y que no nos olvidemos de que Él nos ama Y nunca nos ha dejado solos Porque dice la palabra de Dios Porque para siempre es su misericordia ¿A quién iré si solo tú tienes el poder de salvación? ¿A quién iré si solo tú tienes el poder de salvación? Vivo en Jesús Para salvación de mi familia Solo tú tienes poder de sanidad Para mí, para mí La protección Salvación Y sanidad Para salvación De mi familia Y sanidad Solo tú ¿A quién iré si solo tú tienes el poder de salvación? ¿A quién iré si solo tú tienes el poder? ¿A quién iré si solo tú tienes el poder de salvación? ¿A quién iré si solo tú tienes el poder de salvación? Si solo tú tienes el poder de salvación? Si solo tú sabes 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 ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Mi buen Jesús Dios los bendiga, somos Iglesia Sangre de Jesús Transmitiendo desde aquí de Sterling, Virginia Es una bendición poder declarar de que Dios está haciendo algo maravilloso en su pueblo Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Dice la Escritura que por cuanto nosotros también hemos creído y no hemos visto Somos bienaventurados Esa es una palabra para nosotros que hemos creído el Evangelio Y hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador Y a la vez nosotros somos bienaventurados Tres veces dichosos Así es que vamos a dejar a nuestro hermano Yuri Que es el que trae la dirección de este servicio Y nos vamos a gozar en la presencia del Señor Pidiéndole que sea Él El que se mueva desde el principio hasta el final Amén, hermano Yuri Pase adelante Buenas noches hermanos Amén, amén, amén Vamos a ver la oración de apertura Ana Rosa Por favor Hermana María, la lectura bíblica por favor Amén, amén 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 Gracias, gracias Padre Jehová Dios de los ejércitos Cristo bendito Estamos aquí Padre Santo Con el propósito Padre Santo De alabarte De bendecir tu nombre de estar Señor ante tu presencia Padre Santo, dándote Señor las gracias por tus cuidados por tu bondad por tu amor, por lo bueno que tú has sido en la vida de cada uno de nosotros gracias Padre de la Gloria por tu amor gracias Cristo bendito porque ¿qué sería de nosotros sin ti? no somos más que trapos de inmundicia Padre Santo gracias Padre Santo por estas personas Señor que han llegado Padre Santo y que llegaron con bien, que pudiste Señor darle la fortaleza y atravesar lugares Señor, lugares muy peligrosos pero tú con tu misericordia con tu amor, con tu cuidado los has liberado Padre Santo y los tienes aquí ahora dándote las gracias gracias Cristo bendito por cada uno de los que estamos aquí presentes y los que están por llevar oh Padre de la Gloria gracias Padre Santo porque tú oh Padre de la Gloria eres mi ayudador eres mi pastor eres mi Dios todopoderoso porque tú te mueves en cada uno de nosotros eres bueno mi Señor Jesús gracias Cristo bendito gracias 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 por todo Señor aquello que viene de ti muchas gracias mi Señor Señor quédate en el resto de este servicio quédate con cada uno de nosotros capacítanos oh Señor de la Gloria a tu estatura capacítanos Señor para poder entender los designios que solamente vienen de ti gracias Padre bendito gracias 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 Señor gracias por permitirnos venir aquí a bendecirte a alabarte a cantarte a adorarte gracias Padre gracias 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 amén y amén aleluya bendito hermanos vamos a leer hermanos 8 28 hermanos 8 28 hermanos 8 28 amén gloria a Dios la palabra se lee en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo más que vencedores y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es lo que lo conforman a su propósito son llamados son llamados porque a los que antes también los predicionó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el fricogénito entre muchos hermanos y a los que predicionó a estos también llamó a los que a los que llamó a los que llamó justificó estos también justificó y a los que justificó a estos también lo justificó que pues diremos a estos si Dios es por nosotros quien contra nosotros el que no escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros como nos dará también con Él todas las cosas quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que les ubica quien es el que lo denará Cristo es el que murió más aún el que también resultó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros quien nos sacará del amor de Cristo tribulaciones o injusticias o predisposición o hambre o desnudez o peligro o desnudez está escrito por todos el que Dios muestra por todo el tiempo somos contados como pegas del matadero antes de todas las cosas somos más que vencedores por medio de que Él nos amó porque cual cual es el que se quiere ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni principados ni patizados ni los discutentes ni los por venir ni lo alto ni lo profundo ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús Señor de Números Amén Gloria que lectura la verdad de que wow linda linda lectura la verdad que más podemos pedir más que vencedores nosotros podemos vencer todas las adversidades que están por venir pero hay muchas que no han venido y nosotros podemos vencer todas las adversidades aquí nos está diciendo bien clarito somos más vencedores en el amor de Dios Todopoderoso en nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Jesús Gracias hermana María Amén hermano Rubén vamos a vamos a ponernos en pie hermanos les voy a invitar a que salude a su amigo a su hermano a su conocido al que vino en esta noche dígale bienvenido a la iglesia que le ama Amén saludamos a nuestros hermanos que hoy nuevamente vienen como visita pero son parte de nosotros Amén Amén así es que nos vamos a gozar en la presencia del Dios Todopoderoso y vamos a permitir que sea él tomando control de todo lo que hagamos Amén así es que bienvenidos iglesia de Dios bienvenidos todos ustedes a este hermoso servicio de la iglesia sangre de Jesús Amén vamos a decir lo que dice yo la maná quien no podrá separar del amor de Cristo quien no podrá separarse del amor de Dios quien no podrá separarse del amor de Cristo quien no podrá separarse del amor de Dios ni la vida ni la muerte ni lo alto ni lo profundo ni ángeles ni potestades nadie nadie than que no podrá separarse desnulz del amor de Dios quien no podrá separar del amor de Cristo ¿Quién no podrá separarse del amor de Dios? ¿Quién no podrá separarse del amor de Cristo? ¿Quién no podrá separarse del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ángeles, mi potestad Nadie no podrá separarse del amor de Dios Nadie no podrá separarse del amor de Dios No, 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 no Nadie nos podrá separar No, no, no Nadie nos podrá separar Como corren ríos, el cloro en mi fe Como corren ríos, el cloro en mi fe En que yo confío en Cristo mi fe En que yo confío en Cristo mi fe Como corren ríos, el cloro en mi fe Como corren ríos, el cloro en mi fe En que yo confío en Cristo mi fe En que yo confío en Cristo mi fe Como reino de arriba, salta de arriba No me llevo adentro, confirma, confirma En este momento, Cristo santo, derramamiento Como río de agua viva, falta de arriba Lo llevo adentro, confirma, confirma En este momento, Cristo santo, derramamiento Es que yo confío en Cristo mi rey Es que yo confío en Cristo mi rey Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Y este pueblo empieza ahora El Señor de Sentira Va bajando la gloria de Jehová Otra vez Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Y este pueblo empieza ahora El Señor de Sentira Va bajando la gloria de Jehová Y así se siente la presencia de Dios Y así se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego que es Cristo santo Yo siento el fuego que es Cristo santo Yo siento vos, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento vos, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Sentimos gozosos, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da Sentimos gozosos, díganos Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Levantala nuestra hermano, levantala nuestra hermano Levantala nuestra hermano, levantala nuestra hermano Así se alaba Dios ¡Ya llego, ya llego! El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó, yo siento el hermano, lo siento en el cielo Lo siento mi alma y en todo mi ser, lo siento mi hermano, lo siento en el cielo Lo siento mi alma y en todo mi ser Como un sueño cayendo sobre mí, como un sueño cayendo sobre mí Quem queima, quem queima, quem queima Y quema, quem queima, quem queima, quem queima Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, dígalo, y cuando pasa, todo se transforma, se va a la tristeza, llega la alegría, y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa, todo se transforma, se va a la tristeza, llega la alegría, y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí, para ti, para mí, la iglesia, la sangre de Jesús. Canta con gozo, se regozita, la iglesia, la sangre de Jesús, canta con gozo, se regozita, dígalo, porque el Espíritu santo está aquí, porque el Espíritu santo está aquí, la iglesia, la sangre de Jesús, canta con gozo, se regozita. Mucho paz en mi corazón, mucho paz en mi corazón, mucho paz en mi corazón, el Señor lleno de gozo, mucho paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando como se cobra nuestro Padre Celestial. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Y nos da seguridad, y nos da seguridad. Pabacan con la gloria de Jehová Pabacan con la gloria de Jehová Y este pueblo se enterará El Señor es de entera Pabacan con la gloria de Jehová Y alabarán con Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y algarán de los caminos de Jehová Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová aquí en la domina A la vida de Jehová es grande Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová aquí en la domina Y alabarán con la gloria de Jehová Que viva el Rey ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!